Si das like, te suscribes en este momento Si aún no lo has hecho, que realmente es algo raro Te sigas en Instagram Y le das like a todas mis fotos en Instagram Si, a todas Y traes un sorteo de una Playstation 4 No, no es broma Y si quieres tener el doble oportunidad, sígueme en Twitter Dale like y retweet a todos mis tweets Apóyame mucho ahí Y tendrás más oportunidades Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sepan bastante bien Y hoy les voy a traer un nuevo video Y en esta ocasión chicos, estamos aquí por En este juego tan loco que se llama BlockBull Y pues realmente es un video bastante loco Porque realmente, o sea, estaba actualizando mi Minecraft Y pues ya saben que a veces me tengo que regresar de versiones Para poder grabar algunos videos El caso es de que estaba instalando mi Minecraft Y en recomendados me apareció este juego El cual pues me dio curiosidad, entré al juego Y me aparecía como el nuevo Minecraft Y yo como, what the fuck, o sea, ¿qué pedo? Y pues lo que hice es instalarlo Y pues vamos a jugarlo por primera vez chicos En este, en este, en este, en este, en este Pues no sé, este juego tan raro, extraño Que se supone que va a ser el reemplazo de nuestro Minecraft Así que comentenme acá abajo ¿Qué piensan de esto? Ya saben, no olviden dejar su like Y pues ya saben que tenemos un sorteo en el canal Así que participen Y vamos a hacer uno nuevo Ok, aquí vamos a crear el mundo Vamos a poner un mundo mediano, pequeño, grande Vamos a ponerlo en grande Y vamos a crearlo chicos Vamos a ver qué tal Vamos a ver Que, si es realmente Que, que, que este juego Es algo diferente Es algo fuera de lo común Y que va a destrozar al Minecraft Y pues nada chicos La verdad es que me encantó Este, a como se estaban expresando Los autores de este juego La verdad es una tremenda locura Comentenme acá abajo ¿Qué les gusta más de este juego? ¿Qué no les gusta? ¿Por qué creen que no les Que, que, que Que nunca les ganaría A Minecraft Pogedition? Y pues así Ustedes me pueden comentar chicos Y pues ya saben No olviden suscribirse al canal Si es el caso Que no estés suscrito Y pues también participar en el sorteo Que ya saben Que es totalmente gratis Y pues no se pierdan Esta oportunidad chicos Que ya saben que Eh pues yo lo hago Pero por el apoyo Que todos me están dando Y pues nada Vamos a esperar un momentito Que todo esto cargue Realmente o sea Este juego Y algo que les quería comentar Es como si fuera el Minecraft Pero con otra textura Realmente no tiene como Muchas diferencias O no se O sea realmente Sé que se parece mucho Y pues vamos a esperar un momento La verdad Vamos a esperar un momentito Porque realmente parecer De que esto dura un poco Y pues aquí está generando Está cargando Vamos a ver que tal Y pues esperamos De que ya cargue pronto Pronto por favor Carga ya 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 Ok Esperamos un poco Y vamos a esperar Que todo esto cargue Realmente tarda como un poquillo Este juego No se que está pasando No se si este juego Este como en fase beta O realmente no se Porque realmente No es normal De que tarda tanto O sea Se supone que ya la barrita cargó Y a uno Ahí está perfecto Ok Estamos por acá chicos Y estamos aquí en el Minecraft Y bueno chicos Estamos por acá en este Minecraft La verdad es una tremenda locura Miren What the fuck Está súper extraño Miren What the fuck Ah What the fuck Lol Lol Esto es una tremenda locura chicos What Este es básicamente lo mismo Que en Minecraft Pokedation Más que con unas cosas diferentes Porque O sea Es la misma modalidad De mini O sea Si juega igual Y por nada chicos Si le damos acá Oh estoy volando Miren Incluso me apareció un letrero Ahí que estoy volando What the fuck Como les digo La verdad es una tremenda locura Vamos a explorar un poquito Por el mundo Para que miren las características De este juego Yo la verdad lo miro Como muy apagado Como una versión muy antigua De Minecraft Ustedes comentenme acá abajo Que piensan Vamos a ver si los mundos son infinitos Wow Si son infinitos Si son infinitos Pero A ver Está generando Está generando Esto es como Más pesado Que el Minecraft realmente Ok Vamos a ver por acá Ustedes comentenme acá abajo A ganar Ustedes comentenme acá abajo Chicos Y vamos a ver O sea Vamos a ver Cómo se ponen los bloques Y todo eso A ver Yo digo que para romper un bloque Pues solamente dejándolo pulsado Si ahí se quita Luego como que desaparecen O sea Aquí no hay la animación De que se quebra O sea Es que esto la peta Es que esto le va a ganar A Minecraft Dentro de muy poco La verdad No mentiras Es broma La verdad Pero bueno Vamos a poner esto por acá A ver Vamos a seleccionar Es que es exactamente lo mismo Pero como que A la hora de poner un bloque Como que se la guía chicos Es algo muy extraño Yo digo que con eso No le pueden ganar a Minecraft Y pues nada Vamos a venir por acá Vamos a ver Qué tenemos por acá Ok Tenemos diferentes bloques Los cuales Oh Tenemos el bloque de diamante Madre mía Ok Acá tenemos TNT Tenemos TNT Tenemos una calabaza Y pues acá tenemos Diferentes cosas Tenemos un horno A ver Vamos a ver Cómo funcionan los hornos chicos Y pues vamos a darle Hacia atrás Ok Perfecto Vamos a ponernos por acá Y vamos a ver O sea Si pongo la TNT aquí Explota No me explota What A ver Vamos a darle por acá No me explota esta cosa What the fuck A ver vamos a poner Acá unos A ver vamos a poner por acá Estos diamantes Es que What A ver si le quito los diamantes Y cae la ore No Eh What the fuck A ver vamos a poner por acá Ponemos esto Lol A ver si le toco No es que ni siquiera funcionan What Se supone que deberían de funcionar A ver vamos a darle por acá Y es que no se puede No Ey What the fuck Ey me estoy hundiendo Lol Me estoy hundiendo Ok Vamos a subir por aquí En este lago Este lago está súper loco A ver vamos a subir por acá Ok Como les digo No puedo volar en el agua Eso es un error Porque en Minecraft Pocket Edition Si puedo Y pues nada La verdad es que este juego Me parece como muy extraño A ver vamos a ver Que más cositas tenemos por acá En objetos Dice mire un video Para poder utilizar Estos bloques What the fuck Como que tengo que ver un video Lol Yo digo que esta cosa Es como muy molesta No deberían de poner esto Los desarrolladores de los juegos Porque o sea What the fuck Tengo que ver un video Pero video de que o que What the fuck Ok vamos a ver por acá chicos Y pues nada La verdad es que hay un montón de cosas Uhhh Tienen los vidrios de color Y ya No me digas que tienen los vidrios de color Es esta cosa Y nuestro Minecraft Aún no lo tiene O sea Ya está O sea Ya está confirmado Pero aún no lo tenemos Pero bueno Vamos a ver por acá chicos A ver vamos a ver este vidrio de color Oh lol Este es como un vidrio muy normal No la verdad es que no se nota de color A ver vamos a poner este vidrio por acá Supongo que es vidrio No creo que no es vidrio Ni siquiera se mira nada para allá What the fuck Ok vamos a venirnos por acá Y vamos a seguir explorando el mundo Vamos a ver que tal La verdad es que a mi me parece Que es un juego como que Un poco diferente de Minecraft Pero todavía le falta mucho Para mi gusto Yo la verdad me sigo quedando Con mi Minecraft Porque dicen Coménteme acá abajo chicos Que piensan ustedes Yo la verdad me quedo con mi Minecraft Porque dicen Mil y un veces Y pues nada La verdad es que es una tremenda locura O sea De que estas cosas Estos juegos tan así Que sean tan rudos Y o no Este juego va a destrozar El Minecraft Esa es la actitud Esa es la actitud Pero la verdad es que Aún le falta mucho este juego chicos La verdad es que Algo que he notado Es que cada vez que pones un bloque Se laguea No se evitable Miren Puse un bloque y se lagueó O sea La verdad es una tremenda locura Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like Ya saben que se agradece un montón En que estén apoyando Y con Das like Y te suscribes en este momento Si aún no lo has hecho Que la verdad es algo muy raro Y no me Me sigues en Instagram Y Me sigues en Instagram Y le das like A todas mis fotos en Instagram Si A todas Y traes un sorteo De una Playstation 4 Y si quieres tener El doble de oportunidad El doble de suerte Sígueme en Twitter Dale like Y retweet a todos mis tweets Apóyame ahí Y tendrás un montón de posibilidades De ganar Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado este video Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!